Sexta muerte en Ceuta por coronavirus. El deceso se ha producido a primera hora de esta tarde. Se trata de la mujer de 86 años que llevaba dos semanas ingresada en el hospital y que no ha podido superar esta enfermedad. También superaba los 80 años de edad la quinta víctima a la que fallecía hace pocos días, concretamente a finales de agosto. Con esta nueva muerte, Ceuta vuelve a mostrar la dureza de la pandemia. Una pandemia que está ya en plena segunda ola y cuya incidencia continúa subiendo no solo en nuestra ciudad, sino en el conjunto del país. Hay que recordar que el pasado 2 de septiembre, día de Ceuta, la Asamblea homenajeó a las cinco víctimas con las que aquel día contaba nuestra ciudad.